Maldivas, el centro de la pesca sostenible de atún Los pescadores de Maldivas han sido pioneros en proteger durante siglos los mares gracias a su método tradicional de pesca de atún La pesca a anzuelo de cada atún protege el océano, sus criaturas y las reservas de atún Gracias por ver el video